¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué, de viaje? Me voy, me voy de esta casa. Todas se van tarde o temprano, pero usted ha madrugado más que ninguna. Sí, es que tenía miedo a volverme loca. Mire, mire la señora, fíjese, blancos me están saliendo. No se apure, ahora están de moda los reflejos. No aguanto ni una hora más en esta casa. Pues no sé qué tiene de particular. Críspulo, te he dicho que no tires cohetes dentro de casa. Sí, mamá. Pero qué bruto eres, nos vas a asar. Ay, qué día de primavera más hermoso. ¡Ese niño es un petardista! Un explosivo, un incendiario, un guerrillero. Gustavo, tienes que acabar con este escándalo. Por algo eres el presidente de la comunidad. Aquí poco puede un presidente, haría falta un rey. ¡Herades! ¡El desayuno! ¡El desayuno! ¡El desayuno! ¡El desayuno! ¿Sabes que tengo un hambre que no veo? ¡Protestad! ¡No cojas de chica, ya lo cojo con Dios! ¡Erico Guillermo! Muy bien. ¡Julio César! ¡Octavio Augusto! Críspulo. ¡Viteria Eugenia! ¡Sabina! ¡Aberto! ¡Mónica! ¡El abuelo! ¡Que viene a hacer una investigación! Para ver quién de ustedes es el bandolero que me hurta los tebeos para forrar sus líneas. Ya habéis vuelto a olvidar mis galletas. No hay más que tostadas. ¿Creéis que mis dientes son como los vuestros? Aquí las tienen. Sí, irían lejos para que no alcance. ¡Tragón! ¡Espera a tu padre! ¡Buenos días, familia! ¡Buenos días, mamá! ¿Cómo comen? ¿Están sanos? ¡Cheta! ¡Chencho! ¡Cheta! ¡Cheta! ¡Chencho! ¡Cheta! Es que quiero una galleta. Pues no se la doy hasta que la pira bien. No es por la galleta. Es lo más que aprenda. ¡Ga-lle-ta! ¡Ga-lle-ta! ¡Que ese membrillo no me gusta, mamá! Pues cómete solo el queso. ¡Si el queso no, que no quiera! ¡Pues dámelo a mí! ¡Me caches en los diez! ¡No se niegue! ¡Condena! ¡Este membrillo está rancio, mamá! ¡Come y calla, doña Remilgo! Ya ser buena, ¿eh? Que si no, no haces la primera comunión. Seré buena, lo prometo. ¿Verdad que me comprarás un vestido como el de Sofía, la de Grecia? Sí. ¡Con un velo muy largo, muy largo! El mío lo quiere del mirante, con muchas condecoraciones. Pues ya llevas una. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Hoy pondré para comer algo que te gusta. A estas alturas a mí me gusta todo. Lentejas con arroz. Muy nutritivo. Y albóndigas con salsa. Bocato di cardinale. Ven temprano, ¿eh? Figúrate. Papá, tus píldoras, papá. Gracias, guapa. Adiós. Me falta algo. ¿A mí? Nada. ¿A mí? Dinero, cuartos, perras. Vaya, pues. Cógelo tú misma. Hay que pagar farmacia y el teléfono. Vendrán los del butano. ¿Pero tú crees que estos billetes los hago yo? Soy buen dibujante, pero no tanto. Oye, deja algo para gasolina. Toma. Adiós. Adiós. Estos son los recién hechos, los de hoy. Y estos los recalentamos. No, hombre, no, no, no. Tiene usted que aprender las costumbres de la casa. Primero se sacan los de ayer. Cuando ya no queda ninguno de ayer, se sacan los de hoy. Así los que sobran de hoy quedan para mañana. Si no podrían quedar para mañana los de ayer, y entonces serían de anteayer. ¿Usted no entiende? De verdad, sí, señor. Quietos, piratas, bandidos, granujas. Pero es que no desayunáis en casa, fuera. Adiós, bajo. ¿Todos son ahijados suyos? No, solo cinco. Apañado estaría. Bueno, y lo estoy, porque me cargo con el padrinazgo de toda la familia a efectos prácticos. Por lo que se ve muy poco prácticos. Javier, ¿qué te parece este cuarto de baño? Bañera grande, ¿no? Cumplidita. Un metro ochenta, para que no haya que encoger las piernas. No falta más que un cartelito en la puerta que diga, solo para mí, rigurosamente privado. ¿Y es para ti? Ojalá. Es para esa casaza grande del barrio de Corea. Sección proyecto. Aparejador Alonso al habla. Sí, señor. ¿Ahora mismo? El tiempo que tarda en llegar. Hasta ahora. Oye, si viene el jefe, échame una mano. Voy a llevar esto. ¿Pero a dónde vas ahora? Primero a un sitio y luego a otro. Hoy solamente tengo dos. ¿Te echo una mano en lo de aquí? No, lo mío está listo, si no, no me iría. Segunda planta terminada. Tome. Gracias. Y aquí están los alzados. ¿Todos? Todos, menos los áticos. Y tranquilos, porque no me alcanzo. ¿Algo más? ¿Cuándo estarán esos áticos? Pasado mañana. Y si hubiese alguna duda, puede llamarme dentro de un rato al ministerio. Gracias. Buenos días. Adiós. 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 Si a este hombre le dejan, se hace él solo la torre de Madrid. Y además la llena de chicos. Vaya horas. Usted se ha propuesto arruinar a la empresa. Los obreros parados sin un mal plano que llevarse a las herramientas. Todo el mundo esperando. Si es que no puede ser. ¿Usted ha visto cómo está la circulación? En Madrid ya no se cabe. Tendríamos que hacerlo de nuevo, pero mucho más ancho. Y además, hay que extenderse. Ciudad de satélite. Alcalá, Guadalajara, Aranda. ¿Qué tiene que ver todo eso con su trabajo? ¿Y el mío? ¿Y el de esto? Sí, claro. Tiene razón. Eso digo yo. Una cosa no quita la otra. Y el trabajo listo. Fíjese. Fíjese qué detalles. La separación la he resuelto con una cancela. ¿Y esto? Una repisita. Usted me dijo el lateral queda desangelado. A ver qué se le ocurre. Y se me ha ocurrido una repisita. Pues se le ha ocurrido todo a usted. Don Pedro, pero si este proyecto me lo dio usted por teléfono. Porque tengo confianza. Y eso precisamente le obliga a cumplir. A no demorarse. ¿Y la fachada? ¿Dónde está la fachada? La fachada no está terminada aún. Pero se me ha ocurrido una idea para la fachada de chuparse los dedos. Muy bien. Inauguraremos la tienda sin fachada. Si es que no me ha dado tiempo. Es lo único que le falta. Tiempo. Lo demás le sobra. Demasiados trabajos. Demasiados hijos. ¿Pero qué culpa tengo yo? Hombre, alguna tendrá. Vamos, me parece a mí. Sí, claro. Tienes razón, don Pedro. La verdad es que toda esa tropa me desborda. Tendrá usted que buscarse otro aparejador. No, si yo no quiero otro aparejador. Le quiero a usted. Pero también quiero los planos. Sobre todo el de la fachada. La fachada. La tendrá. Palabra de padre. Le voy a dibujar una fachada que ríase usted de la de la catedral de Burgos. En las guías turísticas van a poner la fachada de don Pedro. No le digo mal. Los tomates. Cinco kilos. Quilos. A cualquier cosa le llaman ahora kilos. Señora, llamamos kilos a esas cosas que tienen mil gramos. También yo le pago en pesetas que tienen cien céntimos y ni se ven. Le pongo unas lechuguitas. Mire que hermoso. ¿Y el cogollo? ¿Dónde está el cogollo? Claro, allá lejos. Perdido entre la hojarasca. Bueno, ¿a cuánto? A cuatro. ¡Qué horror! Pero si las lechugas no son más que unas cosas verdes que crecen solas en el campo. Y judías verdes. Piernecitas. Además, como la telefonía. Sin hilos. ¿Qué ponemos esta noche de primer plato? Un día con tomate, mamá. Tiene más vitaminas. ¿A cuánto? A cinco el medio. ¿Y a diez el entero? ¡Qué escándalo! Pero si eso es una cosa que no hay más que hacer un agujerito en el suelo. Echar una lupia y esperar a que lluega. ¿A cuánto ponemos? Cuatro. Y póngame también dos de plátano. Mamá, no entre más que diecisiete y somos dieciocho. Pues que ponga uno de propina. Claro. Niño, no comas más cerezas. ¿Que no puedo ir a comer? Más lo siento yo, mujer, pero no puedo. Don Pedro, que se ha puesto burro, como siempre, y tengo que terminar en la fachada. Sí, sí, desde luego, pero esta vez tiene razón. ¿Cómo están las albóndinas? Guárdame para la noche. No, no me he olvidado de las pastillas. Claro que voy a comer. Sí, mujer, detenedor. Adiós. Adiós. ¿Qué hace usted aquí a estas horas? Estaba terminando un trabajito. Ah, los cuartos de baño. No, no, esto no es lo suyo. Es otra cosa, pero me lo he traído aquí porque me pillaba más cerca. Es un proyecto para el chinche. ¿Qué es chinche? ¿Quién va a ser el chinche? Lo suyo lo empiezo enseguida. Mira, esto ya está terminado. Pasar a ti. Anda. Y ahora su hijo se estará chupando el dedo. ¿Se acuerda cuando me trajo las plantas de un cabaret envueltas en los pañales? ¿Es este el departamento de estudios y proyectos? Sí, señor. Muy bien. Pues los estudios y proyectos se los pueden quedar, pero el departamento se viene al camión. Venga. Eh, oiga, un momento. Esperen. Pero, don José, otra vez el juzgado. Sí, hijo, sí, el embargo de este año. Entonces me quedo sin cobrar. Ha acertado usted. Pero no se desanime. Esto lo arreglo yo en cuatro días. Quien dice cuatro días dice cuatro meses. O cuatro años y el asunto llega al supremo. No sea pesimista, hombre. Pesimista. Yo soy el rey del optimismo. Pero si al ir a pagar una cuenta doy optimismo, me dicen que no es moneda de curso legal. No. Quiero algo más moderno. Un modelo Sofía. ¿Qué es Sofía? La de Grecia. La de Atenas. No me diga usted que no sabe quién es. Claro que lo sé. Pero lo que hizo Sofía fue casarse. Y el vestido era de boda. Y a escala reducida de primera comunión. La ilusión de todas las niñas. ¿Y por qué le voy a quitar su ilusión a la mía? Dígame. ¿Por qué? Yo no digo nada. ¿Y a esto le llama usted trajes de almirante? Así están catalogados. Yo no entiendo eso. Como siempre, de espaldas al mar. Yo creo que les faltan galones. Y entorchados. Y cordones dorados con borras. No, para eso mandan. Echa el freno, Mercedes. A tiempo llegas. A ti, que te gusta la pesca, entenderás detalles de marino. Deja a la marina que se ha hundido la escuata. ¿Qué ha ocurrido? Que el primer torpedo se ha llevado mis extras. ¿No has cobrado? De momento estoy en la cola de acreedor. Pues es un conflicto. Bueno, pues no hemos pasado conflictos tuyos. A nuestro lado el Caribe es una balsa de aceite. Señora, ¿qué hacemos con los almirantes? Ah, sí. Mándelos a las esta flota. Coeta espacial, con el esquino de la luna. Preparados para salir. ¡Porciados! ¡Vais a morir! ¡Hola, poeta! ¡Hola, poeta! ¿Y los trajes? ¿Es bonito el mío, mamá? Sí, con un velo muy largo, muy largo. ¿Y con de cora? ¿Y espada? Hombre, espada no. ¿Tú crees que vas a ir a decir campeador? Bueno, ya está bien. Dejad eso ahora. Estamos a punto de llegar al Saturno. Sí, abuelo, vamos a Saturno. Ya, ya, mucho. ¿Pero dónde están los trajes? Los traerán luego. Anda, ir a jugar. ¡Anda, vamos a jugar! Eso, a Saturno. Y recuerdos al súper. ¿Pero qué le pasa? Nada, sus manías. ¿Por qué les has dicho que vendrán los trajes? Hay que decirles siempre la verdad. Y es la verdad. Vendrán. Sí. Como no hagan la primera comunión con una gorrita de marinero... La harán como ellos quieren. No sé cómo. Ni yo tampoco todavía. Ya me las arreglaré. Soy yo quien debería arreglarlo todo. Pero no puedo. Siempre alcanzamos. A veces me desespero. Vamos, ¿qué dices? Sí. Siempre tengo la tremenda sensación de estar bordeando el fracaso. No he podido darte nada de lo que tú podías esperar. Ya ves. Ni siquiera logré ser arquitecto. Pero has hecho un futuro arquitecto. Me has dado no solo la esperanza tuya, sino quince esperanzas. Sí, tienes razón. Aunque no tengamos dinero, somos los más ricos del mundo en ilusiones. Ilusiones de carne y hueso. Lo que vamos a tener en la familia. Un médico, un abogado, un diplomático. ¿Diplomático? Crispulo no, seguro. Ese será algo grande, pero de diplomático nada. Quizá alguno llegue a ministro. ¿Por qué no? Y nos llamarán los respetables padres de su excelencia. ¿Oyes? Sí, esa va para Soprano Ligera. Qué extensión de voz, qué registro. Anda, vete a tus cosas y déjame a mí. Bueno, ¿y qué hará? Aprovecharlo de los otros. ¿Dónde paran? Transformados, teñidos o que quedan de trapos de cocina. Esta vez hay que buscar otra solución. Mamá, no puedo hacer que se calle. Lea la paquilla de frutas y como si nada. No para de chillar. Y pensar que algún día pagarán millones por oírla cantar en la escala de Milán.